Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. El Señor me le bendiga mis hermanos y hermanas, dando gracias nuevamente por otra oportunidad que el Señor nos concede, gracias al Señor que es el que nos permite hacer todas estas cosas, el cual nosotros podemos presentar delante de Él, nuestro agradecimiento y nuestra gratitud, aleluya. Les bendecimos en esta hora, así que vamos a dar comienzo, si quiere buscar conmigo vamos a buscar en el libro de los Salmos, vamos a leer el capítulo 91, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues que a sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevará. Porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Yo también lo libraré, pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Saciaré lo de larga vida, y mostraréle mi salvación. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Así que estas palabras, es tan viva y eficaz como fue ayer. Mire cuántas promesas el Señor lo ha dicho aquí. Así que en este tiempo, cuando hay tanta mortandad, a diestra y siniestra, agárrese de estas escrituras. Así como dice el Señor, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Ponga la confianza de nuestro Señor. Así que vamos a orar para darle gracias. Padre celestial, gracias te damos nuevamente, Señor Jesús. Gracias por estar delante de tu presencia, Señor Jesús. Señor Jesús, te glorificamos, Señor Jesucristo. Padre eterno, Señor, porque sabiendo que estamos expuestos, Señor, a todos estos males, Señor Jesús, que hemos leído aquí en tu palabra, Señor. Padre celestial, males a diestra y a siniestra, Señor. Pero tú, Dios de gloria, como el gran águila, Señor Jesús, estás atalayando, Señor Jesús, viendo, Señor Jesús, todas las cosas. Y tus ojos, Señor, están en aquellos que ponen su confianza en ti, Señor Jesús. Padre eterno, te glorificamos a ti, porque eres tú el que nos guarda, Señor. Como dice este salmo, Señor, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre eterno, Señor, dándote gracias nuevamente, Señor Jesús, pidiéndote, Señor Jesús, por todos aquellos que nos estuvieran viendo, Señor. Padre celestial, ayúdale, Señor. Señor, si hubiera en medio de ellos alguno que tuviera su fe falta, Señor Jesús. Oh, Padre celestial, lo está decaído, desanimado, Señor Jesús. Padre eterno, fortalécelo en su alma, Señor. Oh, bendito Señor, anímale, Señor Jesús, porque el fuerte eres tú, Señor Jesús. Padre celestial, oh Dios, y nosotros estamos dependiendo de tu mano, Señor. No la mano del hombre, sino de la mano tuya, Señor Jesús. Tu Espíritu es quien nos conforta cada día seguir adelante, Señor. Padre eterno, Señor, rúegote, oh Dios de gloria, que tú bendigas a cada uno, Señor. Oh, Dios, que nos estuviera viendo, Señor, o escuchando, Señor Jesús. Oh, Padre celestial, y al entonar estos cánticos, Señor, que muestran una gran verdad, Señor Jesús. Padre eterno, con esa confianza queremos cantarlo para ti, para tu gloria y tu honra, Señor. Así te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Por eso hay un cántico en el Inario que dice así, El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Amén. Vamos a cantarlo para la gloria de Dios. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombra de amor, Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicias con él comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, Ciertamente muy feliz serán, Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicias con él comunión disfrutar, Y yo siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, Para siempre seguro estará, Caerán mil y diez mil por doquier, Mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicias con él comunión disfrutar, Y yo siempre su nombre alabar. La primera estrofa. El que habita el abrigo de Dios, Morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, Y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicias con él comunión disfrutar, Y yo siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios. El que habita el abrigo de Dios, Ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, Y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero, oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicias con él comunión disfrutar, Y yo siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, Para siempre seguro estará. Caerán mil y diez mil por doquier, Mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicias con él comunión disfrutar, Y yo siempre su nombre alabar. Aleluya, aleluya. Por siempre alabaremos su nombre. Amén, amén. Así tenga el tiempo tan malo como en este día que estamos viviendo, Un tiempo de maldad que haya diestra y siniestra. Pero solamente aquellos que tuviesen el privilegio De estar bajo el abrigo de Dios, Bajo la cubierta del Espíritu Santo, Él no vendrá a ningún sobre mal. Oh, bendito Dios. El Señor lo guardará. Así que si usted no ha tenido esa oportunidad, Apóyese en él. Él le dará esa protección. Gloria a Dios. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano para traer la palabra. Y que el Señor me le bendiga. Será otra oportunidad que el Señor nos conceda. Dios le bendiga a mis hermanos. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial y respetuosa bienvenida a este servicio especial a través de las redes de internet en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que este mensaje que llega a usted pueda hacer una obra especial de bendición, de revelación, de corrección y de fundamento. Que pueda arrojar luz para su vida espiritual, para ayudarlo en su vida espiritual, para ayudarlo a tomar las decisiones correctas, para ayudarlo a asumir la actitud correcta. Porque muchas cosas que suceden alrededor, por no discernir por el espíritu, desconocemos la naturaleza de muchas cosas. Y por eso, nuestras decisiones y nuestra visión acerca de las cosas que vemos y oímos, no es la correcta. Por eso, lo que puede ayudarlo a usted a tomar la decisión correcta y asumir la actitud correcta es el consejo del Espíritu por la palabra. Que el Espíritu tome esta palabra y se la revela a usted, porque cuando viene la revelación, se quita el velo que está delante de usted y el velo que estaba delante de mí. Sí, hay un velo. El pecado, la incredulidad produce un velo en el hombre. Hay cosas que uno testifica a un hombre con relación a su condición espiritual. Usted está viviendo en pecado, usted está en un error en lo que usted cree. Pero la persona, al estar en ese error, hay un velo que le impide ver el error. Y ese error muchas veces es alimentado por el deseo de esa persona de hacer eso. Por compromisos sentimentales y compromisos de diversa índole que la persona quiere con esa visión o con esa doctrina o con esa manera de pensar. Cualquiera de las vías o las razones produce un velo en el hombre y en la mujer que lo practica. Pero hay personas que están en error, pero que en sus corazones desean hacer lo correcto. Hay personas que desean hacer la voluntad del Señor, pero no han sido instruidas en la verdad de Dios. No conocen la verdad de Dios. No saben cómo hacer. Hay algo que los ala, hay algo que ellos intuyen que está más adelante, una verdad que no les es enseñada, que no la ven manifestada, pero que al leer la Biblia sabe que está allí. Sabe que es una realidad. Esa fue mi experiencia. Yo leía mucho la Biblia católica, que era la que estaba en la casa, y yo leía lo que la Biblia decía. Y yo decía, eso tiene que estar en algún lugar. Yo no conocía al Señor ni nunca había sido instruido. Pero había algo, algo que me alaba hacia la Escritura. Y yo veía cómo Dios se manifestaba en la Biblia por medio de diferentes hombres, las cosas que Dios hacía. Pero cuando yo miraba mi realidad, y aunque yo no fui instruido directamente por la doctrina católica romana, pero sí estábamos en la influencia, porque en parte habían cosas que sí creíamos, como la adoración e imágenes. Pero al leer la Biblia, yo no veía la manifestación de lo que yo leía en la Biblia en el mundo en donde yo vivía. Ni había escuchado de alguien que manifestara lo que está en la Biblia, lo que manifestara como realidad. Solo tenía la referencia de un Cristo histórico, un Cristo que mira, mira lo que hizo, mira las cosas maravillosas. Jesús fue un buen hombre, un hombre maravilloso. Y las películas que uno veía en Semana Santa, o que todavía las pasan, y uno decía, qué hombre más maravilloso. Ahora sé por qué hay una religión basada en ese hombre, pero más allá, no podía hablar porque no veía la manifestación de eso. No conocía, no había sido instruido en esa manifestación. Hasta que un día, Dios utilizó un instrumento para regalarme el folleto Un Hombre Enviado de Dios. Y cuando yo leo eso, cuando yo leo lo que Dios hizo a través del hermano Branhan, yo dije, un momento, Dios todavía está haciendo eso. Dios todavía está sanando, Dios todavía está libertando, porque yo no había escuchado eso antes. Me atrajo que Dios todavía era Dios, que Jesús todavía es Jesús, y que Él está obrando. Porque aunque a uno leo es instruido acerca de la resurrección, el mismo pecado produce un velo que impide comprender lo que significa eso. Si alguien ha resucitado, entonces no está muerto, está vivo. Si alguien no está muerto, entonces está vivo y está en alguna parte. ¿Se dan cuenta? Si está vivo, está en alguna parte. Y al yo mirar en mi entorno, en la sociedad, en la ciudad en donde yo vivo, en todo lo que me rodeaba, yo no veía a Jesús ni en la carne, ni manifestado en otra carne, en alguien que obedeciera a Dios y yo viera a Jesús allí. Pero la primera revelación de que Dios sigue siendo Dios, la vi al leer el testimonio del hermano William Marion Branham, un cristiano, un cristiano, el mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, un siervo humilde del Señor, que se rindió al Señor, su secreto fue que él se rindió al Señor, era un hombre como cualquier hombre, pero predestinado por Dios y esa predestinación se manifestó en las decisiones que tomó y en la rendición que ese hombre manifestó delante de Dios y Jesús se manifestó en el hermano Branham. Eso me convenció de saber que Jesucristo sigue siendo Jesucristo. Por eso yo acepté la invitación a venir aquí al lugar donde yo todavía me congrego, en el tabernáculo de Venecer, y a las dos semanas acepté al Señor. Porque yo dije, ahora sí veo, ahora sí estoy viendo a Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó? La verdad hizo que cayera un velo, un velo de incredulidad, un velo de pecado. Eso cayó. Y por eso, lo que Dios ha puesto en mi corazón, es que Jesús sea manifestado en los hombres. Es mi deseo que usted lo sepa. No solamente que acepte al Señor, sino ver la manifestación de Jesús en usted, quien me escucha en esta hora. No importa lo que usted haya hecho, no importa si es hombre o mujer, casado, soltero, anciano, joven, niño. Para Dios no hay edad. Para Dios lo que hay son decisiones por Cristo, en obediencia, en amor a su palabra. Cuando un hombre y una mujer se rinden al Señor, Dios se manifiesta porque Dios quiere formar y forjar y moldear a ese hombre conforme a su imagen y semejanza, conforme al llamado original. Pero eso no lo puede lograr, y eso también lo entendí, sin el Espíritu Santo. Usted no puede manifestar la naturaleza de Dios sin Dios. No tiene sentido. ¿Cómo puede manifestar un grano de maíz caraotas? No puede porque no tiene la vida de ese grano de las caraotas. Yo no puedo sembrar trigo y recoger manzanas, porque la vida del trigo es distinta a la vida de la manzana. Son dos simientes distintas. Yo puedo tener el grano de trigo y el grano de una manzana para sembrarlo en la tierra, y cuando yo la siembro, el trigo al crecer y reproducirse y dar fruto va a dar trigo. Y la manzana, la semilla, al sembrarla, va a ir creciendo y se va a formar en un árbol. Y ese árbol en su tiempo va a dar manzanas, no va a dar peras, no va a dar naranjas, no va a dar maíz. ¿Se dan cuenta? Cada simiente dará conforme a su género. Por eso, cuando la semilla es sembrada, esa semilla va a dar su fruto. Y por eso, Dios quiere sembrar la palabra en nuestros corazones, porque Él quiere recoger el fruto de Dios. Dios quiere sembrar la palabra en nuestros corazones, porque sin la vida de Dios, no podemos recoger el fruto de Dios. Entiendan eso. Usted que está en una iglesia, usted que se congrega, usted no debiera descansar hasta que no esté completamente seguro que la vida de Dios está en su corazón, que la semilla de la palabra, la semilla del Espíritu está sembrada en su corazón, no como una unción en la carne o como una unción en el Espíritu. Obras del Espíritu, pero eso es el Espíritu preparando el terreno como cuando un sembrador prepara el terreno para sembrar su semilla. Entiendan eso. El propósito de Dios, del por qué algunos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Muchos no han preparado el terreno o no han dejado que el Señor prepare el terreno. Dios encuentra diferentes obstáculos y eso es algo que usted necesita saber. Ese velo de pecado que usted tiene que le impedía ver eso debe caer para que usted pueda ver primero su condición y en base a esa condición usted va a buscar la ayuda de Dios. No se cubra con el manto de la religión porque eso no le va a ayudar en la hora de la gran prueba. Cuando el Señor venga a buscar su fruto, Él no va a buscar un fruto religioso aunque en esa cubierta o a que agarre una naranja y yo la disfrace de manzana si voy a recoger manzana que llego y pinto la manzana de amarillo para que digan que es naranja yo no voy a poder engañar a Dios porque Dios va a buscar su fruto. Dios va a buscar el fruto que Él sembró en la tierra como el gran cosechador la hora de la cosecha está a punto de suceder. Entiendan lo que el Espíritu ha estado guiando con relación a la parábola del sembrador es que Dios es el sembrador. Dios va a recoger su fruto por dos mil años Él ha estado sembrando la semilla de la palabra muchas tierras se cierran a la semilla otras parcialmente otras ni se preocupan por preparar el terreno fíjense muchas ni se preocupan por eso pero Dios va a recoger el fruto de la tierra que fue entregada completa no parcial entiendan no parcial Dios va a recoger el fruto del terreno que les ha entregado a Él no que la persona tenga la semilla y diga este corazón es mío yo no comparto nada de lo que está aquí y el Señor no va a entrar a ese corazón porque ese corazón no ha sido entregado a Cristo el corazón el terreno fértil debe ser entregado a Cristo porque es necesario que si al estar en su poder ese terreno Él tiene que prepararlo no puede quedarse ese terreno así como cuando lo adquirió tiene que hacer una profunda limpieza porque eso es lo que va a determinar que la siembra sea exitosa que lo que se siembre lo que se coseche se siembre con su fruto entiendan es importante que ese terreno debe tiene que ser entregado sin reservas al sembrador el sembrador se encargará de sembrar ese terreno de prepararlo de sacar todo lo que estorbe nada puede impedir porque su terreno él se va a encargar primero de sacar la suciedad después cuando siembre la semilla de echarle el agüita y después de regar lo que es los insecticidas para evitar que las plagas se la coman todo eso va a ser el sembrador y va a estar pendiente un sembrador está pendiente de lo que está sembrando así es Dios con nosotros en el corazón que es entregado sin reservas a Cristo en ese terreno Dios va a empezar a trabajar y él va a estar pendiente de su cosecha no es que se va a dejar eso y se va a ir no no el señor por dos mil años ha estado sembrando su semilla ha encontrado muchos corazones fértiles en donde ha cosechado su palabra en donde él ha morado en ese lugar porque no solamente él siembra su semilla sino que él vive allí él vive allí porque tiene que estar pendiente de su sembradío tiene que estar pendiente de su sembradío porque si él no está pendiente nadie más lo estará él mismo está pendiente si no le cae plaga está pendiente si no llegan ladrones si no llegan gente hacerle daño a la cosecha nada puede hacerle daño a la cosecha el sembrador está pendiente de ella hermano quien me escucha en esta hora el señor jesús está pendiente de su corazón él está pendiente de su vida él sabe por lo que usted está pasando él sabe las luchas y las pruebas las plagas que quieren caer sobre usted pero no se preocupe el señor está en el sembradío él está viviendo allí y él como un buen sembrador está regando sus plantas está pendiente de que su sembradío crezca con toda normalidad en el sentido de que crezca lo que tiene que crecer para que dé fruto porque el principio del sembrar es cosechar de nada sirve que usted siembre y no coseche el principio de sembrar es cosechar entiendan eso por eso la escritura dice en génesis que cada árbol dará conforme a su género fíjese eso lo dice la escritura génesis 1 11 fíjese lo que dice eso es un mandato del señor y es así se tiene que cumplir produzca la tierra hierba verde hierba que dé simiente semilla árbol de fruto que dé fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así no que será ya es así por eso usted quien me escucha en esta hora cuando es sembrada la semilla tiene que dar no el fruto de la carne entiendan sino el fruto del espíritu dios tiene que recoger es lo que sembró dios no va a recoger cizaña dios no va a recoger un fruto que no tenga nada que ver con la palabra por eso es sin obras para que nadie se gloríe para que nadie pueda decir bueno yo contribuí yo puse parte de esa siembra nadie puso nada todo lo hizo dios el señor es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad toda la obra la gloria es para el señor jesucristo usted no hizo nada yo no hago nada somos instrumentos nos rendimos en las manos del señor para que él trabaje y para que él siembre y para que eso que él sembró de fruto entiendan eso es importante que usted entienda eso para que usted pueda rendirse con conciencia al señor y dejar que dios haga la obra en su corazón porque hago hincapié en esto porque en nuestros corazones cuando el señor nos llama para manifestarlo a él no importa si usted haya estado sumergido en lo más profundo del pecado o si usted ha tenido el privilegio de ser levantado de ser criado y instruido en una iglesia en donde se predica esta palabra no importa en su corazón hay cosas que usted tiene que renunciar que yo tengo que renunciar y tenemos que dejar que el espíritu las desarraigue de nuestros corazones están allí no importa quien sea usted hombre o mujer hay cosas en su corazón que van a impedir si no son sacadas perdón si no son sacadas van a impedir que lo que sembró dios de un fruto recuerden nada puede impedir dios lo que siembra es para recoger un fruto sino esa cosecha se pierde que va a ser un hombre con una cosecha que se pierde nada no hace nada no recupera la inversión es pérdida no puede ofrecer nada a la venta de lo que cosechó no puede pagar deudas no puede decir mire yo coseché esto porque no hay fruto se dan cuenta por eso en su corazón en cada corazón tenemos que dejar que el espíritu haga una profunda limpieza uno de los propósitos y se ha dicho y se vuelve a repetir en esta hora de estos temas con relación a por qué algunos no han recibido el espíritu santo el señor lo quiere ilustrar en este estudio con relación a la condición de nuestros corazones es indispensable que ese terreno esté rendido al espíritu santo porque el espíritu tiene que sacar lo que impide porque si no dará un fruto pero no el fruto de dios y para fundamentar lo que se va a decir en esta hora vamos a la siguiente parte de la parábola acerca del sembrador y eso está en lucas 8 pero vamos a leer el versículo 7 lucas el capítulo 8 el versículo 7 y lo vamos a acompañar con la misma escritura que leímos hace un momento porque una complementa a la otra entiendan eso lucas 8 versículo 7 leemos la palabra en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo y otra parte cayó en buena tierra perdón perdón 7 8 versículo 7 y otra parte esa va después versículo 7 y otra parte cayó entre las espinas y naciendo las espinas juntamente la ahogaron ahora vamos volvemos a leer la escritura en génesis el capítulo 1 versículo 11 génesis 1 versículo 11 después dijo dios produzca la tierra hierba verde hierba que de semilla árbol de fruto que de fruto según su género que su semilla o su simiente esté en él sobre la tierra y fue así amén y amén les invito en esta hora a que oremos al señor para que él una vez más tome control de este servicio especial para que él tome esta palabra y le sea revelado a su corazón bondadoso padre celestial gracias te damos en esta hora por la enseñanza de tu palabra para nuestras vidas como hemos sido edificados como tú nos has enseñado señor como señor tú quieres que nosotros hagamos tu voluntad y todas las respuestas están en la biblia todo tú lo has mostrado lo has revelado como tu espíritu se ha movido y como tú has complementado con las palabras y las expresiones que tú hablaste a través de tu siervo el profeta el hermano Branjen y todo forma parte de una gran bendición para nosotros donde nosotros podemos encontrar tu espíritu hablando en todas partes señor la revelación de tu espíritu me ha mostrado y nos ha mostrado que tú sigues siendo jesucristo el mismo de ayer de hoy por los siglos el jesucristo que habló cuando estaba aquí en la tierra escondido en un cuerpo de carne el jesucristo que se veló a través de tu siervo el hermano Branjen y que obró maravillas y el jesucristo hoy que está velado en un cuerpo de creyentes que también hacen las mismas obras y que los dones espirituales se manifiestan como en los días de los primeros discípulos y como en los días del hermano Branjen así tiene que ser hoy lo creo así tú me lo has mostrado me lo has revelado y yo lo creo con todo mi corazón y que tú vas a tomar todas esas herramientas que tú nos has dado para manifestarte en nuestras vidas para que el mundo vea que tú no eres historia que tú eres real y que tú resucitaste y que ahora moras en aquellos corazones aquellos terrenos que han sido cedidos en amor voluntariamente para que tú Señor siembres la palabra y que todo aquel que llegue a nosotros buscando un consejo una ayuda una orientación un ejemplo encuentren el fruto de la palabra en nuestras vidas que así sea Señor ayúdanos en lo que hemos de hablar con este precioso tema que tu espíritu revele su palabra Señor a los corazones que lo necesitan quita el velo de pecado de incredulidad de los corazones de los que escuchan Señor porque esta palabra sólo hará un efecto cuando ese velo de pecado ese velo de incredulidad sea quitado en nuestras vidas para que tú puedas Señor entrar a ese terreno con toda libertad y hacer una profunda limpieza y nosotros abrimos nuestro corazón para que tú hagas esa obra perfecta para que tú siembres las semillas de la palabra gracias te damos sana todo cuerpo enfermo liberta toda alma oprimida en esta hora Señor oh Dios que los que están escuchando este mensaje sean bendecidos sean libertados del error y sean llenos con el Espíritu Santo que la revelación llegue a sus corazones una vez más todo está en tus manos reparte la palabra el pan para cada uno de nosotros juntamente con el vino en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén y amén continuando con el tema porque algunos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo usted puede entender en esta hora la importancia de identificar las fallas para corregirlas y para hacerlo correcto una vez más el Espíritu nos está enseñando en esta hora que es necesario que nuestros terrenos sean entregados absolutamente sin condiciones al Sembrador Celestial a Jesús ese es el primer requisito y el segundo requisito es dejar que el Sembrador Celestial haga una primero no va a llegar sembrando va a ser una limpieza tiene que hacerlo porque si no hay una limpieza entonces hay un riesgo y así lo ha dicho la Escritura de que eso que se sembró no crezca y no de un fruto fíjense la Escritura que hemos leído en esta hora que es Lucas 8 7 y otra parte cayó entre las espinas eso ha estado pasando todos estos ejemplos han estado pasando durante 2000 años en todos los corazones en todos los seres humanos Dios ha estado sembrando la semilla de la palabra ha estado sembrando 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 pero el Señor a través de esta parábola está diagnosticando las diferentes condiciones porque el Señor conoce el pasado el presente y el futuro el Señor lo conoce todo nada es oculto las razones los motivos el porqué de las cosas todo lo sabe Jesús y Él sabe por qué muchos no han recibido el Espíritu Santo y Él sabe por qué muchos no lo van a recibir eso si es triste Él sabe que muchos no lo van a recibir y tal vez o es así que los que no lo han recibido y los que nunca lo van a recibir pueden compartir las mismas razones o los mismos motivos que estamos leyendo a través de la Biblia pero qué pasa el que es de Dios la palabra de Dios oye el que es de Dios al quien Dios ha elegido y ha predestinado porque así es que se manifiesta la predestinación con las decisiones que el hombre toma así es que sabemos ese hombre va a tomar las decisiones aunque las características sean las de alguien que se va a perder en un momento dado dimos el fruto del error pero cuando vino la revelación entonces abrimos nuestros corazones al Señor y le dijimos entra Jesús a nuestras vidas haz una obra perfecta y maravillosa en nosotros y una de las razones por las a través de la historia está ilustrado en esta parábola del sembrador y lo que hemos estado tocando el versículo 7 y otra parte cayó entre las espinas y naciendo las espinas juntamente fíjense fíjense lo que dice allí la ahogaron pero las espinas estaban allí la semilla de la palabra y las espinas estaban en el mismo terreno hermano estaban en el mismo terreno que pasó con ese terreno porque habían espinas porque ese corazón no fue sincero ese corazón no se rindió ese el dueño de ese terreno entregó el terreno con reservas permitió que la semilla de la palabra fuera sembrada pero también dejó lo de él sus propias ideas y pensamientos escuchen bien esto que estoy diciendo el dueño del terreno permitió que la semilla fuera sembrada en su corazón pero no desarraigó su propia simiente lo que él sembró en su corazón el mismo señor jesús da la explicación de esta escritura versículo 14 y la que cayó entre las espinas estos son los que oyeron fíjense la fe viene por el oír un hombre que escucha la palabra y la oye en fe toma una decisión y dice yo quiero ser cristiano yo deseo ser cristiano yo me arrepiento aquí estoy va a una iglesia se bautiza se puede hasta bautizar en el nombre del señor jesucristo y comienza a congregarse pero que pasa más yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto fíjense lo que está sembrado en su corazón que dejaron en el corazón aparte de la semilla fue lo que impidió que la semilla de la palabra creciera y diera fruto entiendan eso habían dos simientes estaba la revelación de la palabra pero también estaba lo que aquí dice los cuidados de las riquezas y de los pasatiempos de la vida ¿qué pasa? eso es idolatría si usted dirá adorar una imagen no colocar algo antes que a Jesús escuchen bien esto ¿cuáles son los cuidados cualquier cosa que usted coloque antes que la obediencia a la palabra usted pudiera colocar y eso se ha hablado y una vez más el espíritu se lo recuerda a usted quien me escucha en esta hora usted pudiera con el afán de ser alguien en la vida usted puede descuidar su vida espiritual con el afán de ser alguien importante y con el afán de querer dinero usted coloca eso en su corazón de primer lugar antes que la palabra porque la escritura dice que nosotros no podemos tener dos señores o nos allegamos a uno no dice que lo va a dejar al otro lo menospreciará le va a dar un menor precio entiendan eso entiendan lo que dice la parábola no podéis servir a dos señores hay personas llamados cristianos en las iglesias que tienen dos señores hermano tienen dos señores pero hermano todos los que están en una iglesia creen en el señor jesucristo como su salvador personal como va a decir usted eso hermano ellos dicen que aman a cristo ellos dicen que nada es más importante que cristo que cristo es su amor yo digo amén yo digo está bien pero que pasa por sus frutos yo voy a saber se dan cuenta por sus frutos los conoceréis así es que se va a saber si usted tiene a dios de primero hermano mateo 6 24 ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro ya eso es un extremo eso lo vemos mucho en aquellos que reniegan de la palabra completamente va a amar más el mundo va a amar su posición en el mundo y va a amar más el querer ganar dinero y los entretenimientos en el mundo quiere divertirse yo soy joven yo tengo el derecho de vivir mi vida mira como se visten las personas en la calle yo me quiero vestir así mira como se peinan como se cortan el cabello en la calle yo me quiero cortar el cabello así porque yo no aman más eso que a jesús o aborrecerá al uno y amará al otro acuérdense que amor es obediencia yo me identifico plenamente con lo errado y lo y lo hago se dan cuenta o estimará al uno y menospreciará al otro esos están en las iglesias hermano unos están en el mundo y otros están en las iglesias en el mundo ya sabemos que ellos hablan mal del evangelio ellos resisten dicen ustedes son unos fanáticos dejen a las mujeres vestirse como quieran vivan la vida beban diviértanse porque tienen que seguir las reglas de la palabra aman más el pecado y aborrecen a dios y su palabra no me sorprende pero estimará al uno fíjense y menospreciará al otro el segundo dice yo amo a cristo pero yo tengo que ser un profesional yo tengo que ganar mucho dinero yo no voy a estar metido en una iglesia todo el tiempo y si en el trabajo me exigen si es una dama usar pantalones yo lo hago porque yo quiero ganar dinero y ascender y si tengo que hacer trampas las hago dios me va a entender por supuesto que el entiende que hay espinas en tu corazón que no fuiste sincero con dios y dejaste eso en tu corazón y cuando empezó a crecer entonces menospreciabas la palabra por supuesto a lo mejor diezmabas y a lo mejor das ofrendas no no mande el diezmito al pastor aquí está para que dios me bendiga si porque porque hay que diezmar porque si no le da un menor precio en cambio yo dedico todo mi tiempo a lo que yo quiero a vivir mi vida pero tampoco es que no el evangelio está correcto pero yo vivo mi vida yo tengo que trabajar yo tengo que ganarme la vida yo no quiero que nada me impida mi crecimiento profesional y mi crecimiento de dinero yo quiero ganar dinero yo quiero tener dinero porque este mundo y en la crisis y no se y el dinero no me va a caer del cielo amará uno estimará uno y menospreciará al otro cuántas personas no han puesto su confianza en cristo para que el señor los bendiga y los prospere colocando trabajo colocando familia colocando a la sujeción de la palabra y dios los ha bendecido es una experiencia y es una decisión ¿por qué? porque aman más a cristo tienen dos señores están los dos señores en su corazón un trono compartido hermano un terreno que es donde viven dos no quiso echar al otro y quiere que el señor viva juntamente con el amante hermano quiere vivir con el esposo con el prometido y con el amante en un lugar está el amante y después yo me voy para que el prometido este es el oficial y después me voy al amante porque es que yo amo al amante dicen muchos yo a mí me gusta el mundo yo no yo no quiero renunciar a las bebidas y pero yo yo tengo temor de dios y cuando yo voy a la iglesia me voy con el prometido y canto coritos pero después yéndose porque así dice la escritura yéndose después que sale de la iglesia va a buscar al amante y lo llama por teléfono donde estás amante amante pecado ya yo salí ya dejé ya dejé el prometido allá en la iglesia ya yo lo dejé ya allá está ahí él está déjelo allá ahora yo voy a estar contigo y voy a dedicar más tiempo porque déjeme decirle algo cuando usted sale y enfrenta al mundo usted convive más con la gente del mundo más que con el compañerismo que usted pudiera tener con los hermanos y allí es cuando usted debe pararse y decir yo soy un cristiano y yo amo al señor Jesús pero no allí yo oculto que yo tengo un prometido porque todavía no todavía no le ha dado el hijo es un prometido están están allí pero que pasa en el mundo yo valoro más el mundo y le doy su fruto al mundo yo me comporto como uno del mundo yo me identifico con las cosas del mundo eso es lo que significa esta escritura estimará uno y menospreciará al otro hermano no podéis servir a Dios y a las riquezas no se puede el señor lo ha dicho no se puede no puede usted tener el prometido el esposo y el amante el esposo lo deja en la casa y el amante se va para la calle por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento fíjense no es la vida eterna más que el alimento valoro más los afanes del mundo y los placeres del mundo que la vida no es más el espíritu santo que todo lo que el mundo pueda ofrecer no es más no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas hermano usted que ha puesto su corazón a las cosas del mundo Dios te dice en esta hora no vale más el espíritu santo que todos tus placeres mundanos en los cuales tú vives no vale más el espíritu santo más que la bebida que tú tomas que los cigarrillos que tú fumas que el dinero mal habido que tú pudieras obtener no vale más el espíritu santo que cualquier cosa en el mundo no vale más Dios que nada allí se va a ver a quien amo yo más porque yo no puedo servir a dos señores es un asunto de amor a quien amo yo más se dan cuenta porque si está a las dos semillas entonces mi sentimiento está compartido siento un sentimiento hacia uno pero también siento hacia el otro no puede estar en esa ambigüedad no podemos estar en esa ambigüedad o amamos o aborrecemos el pecado usted tiene que definir si tomar una decisión si usted aborrece a Dios y su palabra espere las consecuencias pero si usted ama a Dios espere las bendiciones porque en toda va a haber un fruto se dan cuenta si usted aborrece a Dios y su palabra lo que usted está sembrando usted lo va a cosechar porque me vino este mal eso fue lo que tú sembraste por tu incredulidad porque amaste más al mundo que a Dios pero aquel que pone a Dios de primero y le sirve a Dios primeramente buscando el reino de Dios y su justicia entonces prepárese porque recibirá la bendición de Dios la vida eterna de Dios y Dios se va a glorificar en usted usted será una vida que verá a Dios en su escena verá a Dios moviéndose en medio de usted por eso es necesario usted que está en esa condición que defina sus sentimientos es muy importante que eso suceda porque si usted deja esos espinos va a ir creciendo juntamente ojo hay algo con relación a esta parábola no dice que no va a crecer sino que no va a dar fruto es infructuosa dice en otra versión no va a dar fruto y si usted siembra la palabra y no da fruto no sirve ¿qué pasó cuando el Señor fue a la parábola cuando fue a la higuera dice la escritura que junto a su discípulo el Señor tenía hambre hermano el Señor fue a esa higuera junto con los discípulos empezó yo me imagino al Señor revisando claro él lo sabe todo pero la escritura dice que él quiso darle una lección a sus discípulos yo me imagino el Señor tenía hambre y empezó a buscar empezó a escudriñar hermano era una higuera pero no tenía frutos no era que estaba seca no que el Señor nos ayude para entender eso estaba verdecita ven estaba verdecita y yo me imagino esto se ve muy frondoso esto debe estar lleno de frutos y el Señor empezó y junto con los discípulos ayúdenme a buscar frutos yo tengo hambre el Señor tenía hambre hermano el Señor viene a nuestras vidas él también tiene hambre que tremendo verdad el Señor también tiene hambre él quiere recoger frutos agradables de nuestras vidas hermano el Señor se agrada cuando nosotros obedecemos la palabra cuando nos paramos por Dios en contra de lo que el enemigo señala y nos critica cuando nosotros nos paramos y decimos yo voy a obedecer la palabra y yo voy a honrar a Cristo el Señor recoge ese fruto agradable dice como me agrada este fruto hermano el Señor tiene hambre cuando ve hermano cuando uno cosecha porque quiere comer viene con hambre yo quiero lo que yo sembré yo quiero comer y va a buscar en ese terreno yo necesito de esa comida lo que yo sembré yo quiero sentir el olor grato de la comida de los frutos que yo sembré y yo comer y extasiarme y decir que agradable fruto que es fruto más sabroso como esa mujer me honra como se viste honestamente como se comporta honestamente yo voy en medio de ese mundo del mundo lleno de pecado y encuentro un árbol frondoso que da los frutos el fruto porque dice en plural dice perdón dice en singular no dice plural más el fruto sabían ustedes que esa escritura está inspirada en la uvita en las uvas porque cuando uno ve un racimo uno ve varias uvitas y uno cree que son los frutos pero es un fruto un racimo es un fruto y cada uvita representa cada virtud de lo que sale de un corazón lleno del Espíritu Santo porque quiere brotar hermano y el Señor quiere comerse esas uvas y decir que agradable que bueno que hay hombres y mujeres que me aman y que me han puesto de primero verdad que es agradable saber cuando usted instruye a alguien y esa persona sigue la instrucción hay una satisfacción en el alma de saber que esa persona ese hijo esa hija que usted instruyó se comporta correctamente ahora multiplique eso por un millón y sabrá lo que siente Dios cuando él siembra su palabra en un corazón y ese corazón da el fruto de Cristo allí va Cristo las personas las personas que no veían al Señor cuando ven que fue lo que me pasó a mí allí está Cristo y yo no lo sabía allí está Cristo en esa dama allí está Cristo yo antes creía que era un Dios histórico pero ahora veo que allí está Cristo Jesucristo está en medio de nosotros aquí está el fruto y cuando uno toma el fruto uno encuentra amor gozo paz benignidad tolerancia mansedumbre templanza uno encuentra ese fruto maravilloso en aquellos que aman al Señor este si es un cristiano yo quiero ser como él yo quiero ser como ella yo quiero también dar ese fruto ahora sé que Jesucristo cambia los corazones yo la conocí a ella como una mujer chismosa y mal hablada ahora es una santa que fruto más agradable la veo vestirse como una santa yo quiero ser como ella y cuando veían a ese hombre borracho drogadicto un malandro pero ahora cuando antes veían eso lo que veían era un fruto lleno de gusanos y envenenado uy yo no me como eso pero ahora que pasó con ese árbol ese árbol antes daba frutos malos ahora da frutos agradables ahora es un cristiano ahora se comporta antes yo ahora encuentro paz cuando hablo con él antes me repugnaba hablar con él ahora no ahora encuentro a Dios allí veo el fruto de Dios de la manifestación de la vida del carácter y del poder de Dios en esa vida se dan cuenta ahora yo quiero comer de ese fruto yo quiero ser como él porque si Dios cambió a ese hombre si Dios cambió a esa mujer también me puede cambiar a mí porque Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos pero si encuentra un terreno en donde no se le da gloria al Señor en donde se comparte el terreno con las cosas del mundo no va a dar fruto porque antes lo lo malo opacará lo bueno se dan cuenta no habrá un fruto y que dice el Señor nunca más nazca fruto de ti para siempre hermano esa fue la sentencia del Señor a esa higuera a ese árbol que no sea la sentencia de Dios sobre usted en esta hora que ama más el mundo y las cosas del mundo comprometiendo la palabra impidiendo que el Espíritu Santo haga una obra perfecta en su vida se dan cuenta lo importante que es que el Señor haga una limpieza en su corazón seamos sinceros usted puede tener un deseo escondido que sea más fuerte que obedecer a Dios eso tiene que salir porque si no tarde o temprano va a crecer y va a opacar a Dios porque Dios no comparte su gloria con nadie eso esa idea egoísta ese pensamiento religioso que usted ha guardado en su corazón ese ese deseo por las riquezas del mundo ese deseo de ser como el mundo aunque está en la iglesia si eso no muere tarde o temprano va a ir creciendo y creciendo hasta que se va a dar la oportunidad y usted lo va a hacer los pasatiempos de la vida hermano todo eso debe usted dejar que el Espíritu Santo lo limpie de su corazón pero usted tiene que rendirlo Señor yo soy así ayúdame yo no quiero que nada impida que tu Espíritu obre en mi corazón dice la Escritura en Juan recuerden lo que se habló de la vi el Señor dice yo soy la vi verdadera y mi Padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto Juan 15 le quitará y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto el propósito es que lleve fruto no se quede como un árbol sin fruto sino que usted pueda limpiar su corazón que el Señor le permita a usted tomar las decisiones correctas delante del Señor y dejar que el Señor comience a sacar toda espina de su corazón ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado la palabra que sale ungida empieza a limpiar esos espinos del corazón está de mí en mi presencia y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid si no tiene el Espíritu Santo se dan cuenta así ni vosotros si no estuvierais en mí yo soy la vid y vosotros son los pámpanos el que está en mí el que obedece mi palabra y yo en él en la forma del Espíritu Santo este lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer el que en mí no estuviera el que no obedece mi palabra el que no me pone a mí de primero dice el Señor será echado fuera como mal pámpano y se secará y los cogen y los echan en el fuego y arden ese es el destino de un árbol que no da fruto que el Señor nos ayude hágase un examen en esta hora y fíjese si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros pedid todo lo que quisierais y os será hecho obediencia amor y autoridad se recuerdan la semana pasada el triángulo de Dios la obediencia es amor y el amor nos da esa autoridad porque obedecemos la palabra y en esto he glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos hermano allí es cuando vamos a reflejar a Cristo porque su palabra su vida su carácter y su poder se van a manifestar en nosotros es usted un árbol sin fruto porque dejó que las espinas ahogaran el fruto de Dios ama usted más al mundo que a Dios estima más al mundo y menosprecia a Dios aborrece usted a Dios y ama más el mundo es la hora de las decisiones si usted es culpable de eso no le eche la culpa a Dios no le eche la culpa a lo que lo rodea usted es el culpable seríamos los culpables si esa es nuestra condición por no ser sinceros y rendir todo en las manos del Señor para que Él nos limpie recuerden ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado porque ellos la recibieron y la obedecieron ha recibido usted la palabra y la ha guardado en su corazón y ha puesto a Dios de primero examinémonos en esta hora les invito a orar bondadoso Padre celestial gracias por tu hermosa palabra oh Señor cuantos han amado más al mundo que a tu palabra estamos en un tiempo en que el mundo va a ser engañado por completo porque cada día más el pensamiento del mundo está arropando a cada hombre y mujer que viven sobre este planeta como el ser humano se ha pervertido más como aún vemos aquellos que están en las iglesias como buscan acercarse más a las cosas del mundo los atrae Señor no permitas que sean engañados por el diablo que tus hijos Señor tú los quites ese velo de incredulidad y que tú te rebeles a tu pueblo para que tu pueblo saque toda espina toda cosa que impida que tu palabra florezca con toda libertad y den fruto y que tú Señor cuando vengas a buscar en ese sembradío del corazón de cada uno de nosotros encuentre fruto agradable y aquel que está sediento en la calle que no sabe si tú vives o no cuando nos vea pueda ver a Cristo en nosotros ayúdanos perdona nuestra incredulidad perdona Señor a tu pueblo oh Señor que podamos tomar decisiones para la gloria de tu nombre que así sea Señor límpianos límpianos más con tu palabra para que esa palabra haga una limpieza más profunda en nuestros corazones que así sea amén en el nombre del Señor Jesucristo gloria a Dios les invitamos para mañana a las 6 de la tarde hora de Venezuela a otro programa especial otra predicación especial todos los días a las 3 de la tarde y los sábados a las 2 de la tarde el cierre del culto de oración y los domingos a las 9 de la mañana este viernes va a haber culto a las 9 de la mañana el viernes de Semana Santa están invitados a ver los servicios a oír y a ver los servicios a través de las redes sociales en Youtube en Facebook y por la radio Ebenezer Online recuerden no sea un árbol sin fruto puede ser que el árbol esté allí pero no da fruto que el Señor nos ayude que el Señor pueda como dice esa otra parábola el Señor pueda si hay un fruto un árbol sin fruto es tercolar y ver las raíces porque cuando el Señor maldijo la higuera se secó desde las raíces hermano y que el Señor en esta hora esos árboles que han crecido sin fruto pueda el Señor meterse en las raíces y encuentre ese espinero y que ese espinero pueda salir y que el pueda estercolar pueda colocar su palabra su revelación a bonito para que las raíces sean sanadas y pueda dar el fruto de Dios que el Señor nos ayude en esta hora y comencemos bajo la guianza del Espíritu Señor voy a escudriñar mis raíces de donde agarre yo esas costumbres religiosas ese amor al dinero ese amor a los placeres del mundo yo no quiero ser así yo quiero vivir para ti vamos a escudriñar de donde viene eso en donde fue que yo dejé al Señor y a partir de allí saque esas espinas sáquelas y ponga Jesucristo y su palabra en primer lugar amén que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos gloria a Dios amén esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga